qué pasa mi gente como están les muestro el de que acabo de armar que es el que yo uso en la vida real pero aquí estamos en master web vamos a testear un poquito a ver cómo nos va y bueno nosotros comenzamos bajando a apache sepa los aurus el fósil que no deja ser special summon sateamos dos cartas y va el oponente vamos a ver qué hace muy atrevido se atreve a usar el rey que el canijo y me lo va a abrir no mames qué cabrón mira pues vamos a dejar que haga lo que tenga que hacer como quiera a mí beneficia el pachi yo no hago especial tal vez él sí se está afectando vamos a tratar de hacernos de la mano para robar con la cara de demise aquí le vamos a usar a la la verdad es que me equivoqué no la quería usar quería hacer el efecto de eclesia para traérmela a la mano pero pues le piqué y la usamos a fuerza aquí robamos otras tres pero pues no olvidemos que se va a morir el pachi porque ya había hecho normal summon pues bueno va el oponente aquí le destruye a mi pachi aquí se dio una carta del oponente robamos la ice barrier vamos a revivir a nuestro propio pachi y vamos a atacarlo pero aquí híjole tiene la misma defensa que el ataque del monstruo entonces estamos tablas va a activar esa magia que creo que le da 300 de ataque a sus monstruos y pues vamos a destruir el monstruo para evitarnos ahí andar con mermas yo creo que aquí ya voy yo vamos a activar la foto fue extravagan saber que nos aparece en el deck vamos a ver ok regeki y el inspector híjole no pues ya creo que ya bailó con esto ahora que sí vamos a atacar pero inspector lo malo es que no puedo bajarlo directamente tengo que sentiar lo primero vamos a aplicarle ya aquí la yugular vamos a bajarlo y va al oponente ok vamos a ver qué hace aquí el canijo se dio carta no pues ya está más que ferito el vato no creo que haga nada vamos a atacarlo con el 2000 y vamos a empezar a rushear con los pequeñitos y aunque no tenga mucho ataque son bien castrosos los canijos o que va a él vamos a ver qué hace otro seteado no ya es el fin del juego va a atacar el inspector pues el que tenemos ataque y ahora voy a rushear los abandijas y se acabó es juego ganamos si te gusta este tipo de contenido no olvides dejar tu like comentario y seguirme amigo los vemos en un próximo vídeo hasta luego